hola amores hoy nos vamos a la casa de perfumería de perfumes de marlens en este caso nos vamos a descubrir el perfume oriana el cual he pedido en lo que es único a mí único me resuelve muchos problemas porque no te hace falta gastarte en comprarte la botella enterita sino que así en estos tamaños de 8 mililitros podemos probarlos y descubrirlos a que viene bien pues claro que sí como siempre enlaces y mi descuento abajo en la cajita de descripción porque así he podido probar el perfume nuevo 2021 de oriana de parfums de marlens desde luego fenomenal porque lo probamos descubrimos y sabemos cómo es si nos vamos a la casa de perfumería sabemos que este perfume está dentro de la línea femenina y de esos perfumes con como el perfume de de lina que todos tienen la misma forma ahora bien en esta ocasión este perfume lo han puesto en unos colores llamativos no rosas sino fucsias muy llamativo a mí me gusta a mí el color fucsia el color rosa el color fucsia estos colores llamativos me gustan porque no perfectamente y ya te viene a indicar bueno al ser de esos tonos fucsias parecía indicar que iba a ser fuerte potente pero no nos vamos a encontrar una oriana suave bueno me gusta la botella me gusta de por si la botella me gusta el color nos vamos a las notas del perfume y lo comentamos vamos a leerlas este perfume es del año 2021 de la familia floral frutal gourmand con notas de salida de mandarina pomelo y bergamota notas de corazón flor de azahar de naranjo frambuesa y grosellas negras y notas de fondo malvavisco crema batida almizcle y almizcle hambrieta muy bien bueno pues nos vamos a encontrar con uno de parfum que aunque en inicio sale con buena intensidad una intensidad que de primera se siente algo muy dulce después poquito a poco se va quedando en la piel en intensidad media suave es absurdo hacer una extra aplicación de perfume queriendo que sea como más intenso más potente porque directamente con el paso del tiempo vuelve a quedarse en una intensidad media suave lo que es la mayor parte del tiempo en nuestra piel duración alrededor de las siete horas a partir de las 67 horas se puede percibir en la piel sí pero ya a ras de piel se queda a ras de piel porque sobre todo pues eso y en ese caso en muchas personas será necesario o querrán reaplicar bien mis dudas antes de probarlo como lo he comentado algunos compañeros antes de probar este perfume era será tan dulce como parece en mi mente aparecía la duda de ver estas notas frutales y pensaba va a ser un perfume frutal de celebridad porque si nos ponemos a ver este tipo de notas en katy perry tiene perfumes frutales de frutas rojas y dices nada tranquilos lo que pasa que sí que es verdad que la primera impresión que te llevas con el perfume es de un floral frutal un frutal de frutos rojos desde luego aquí las frambuesas y las grosellas salen con esa potencia que desde luego dices esto tiene esa sensación de frutos rojos con esa cremosidad que viene en el fondo aunque nos hayan querido poner las notas dulces y cremosas en el fondo del perfume y las notas de frutos rojos en el corazón inevitablemente salen a tu encuentro nada más te lo pones y es como una crema de frutos rojos si es verdad que entre medios del aroma aunque no lo indican hay algo de aroma empolvado entre medias de todos estos aromas que para mí en ese momento hace que este perfume pues no tenga esa calidad de perfumes de celebridad que no estoy diciendo que sean malos sino que son pues más juveniles más de diario y todo ese tipo de cosas que se entienda de acuerdo no he hecho por tierra el trabajo de los perfumes de celebridad en este caso como os digo ya desde el inicio aunque el inicio sale fresco que es este frescor lo que hace que te dé una sensación de algo más de intensidad es como si entre medias hubieran puesto algún tipo de nota que le da un cierto tono empolvado tal vez un poquito de rosa un toquecito de iris tal vez algún tipo de nota que se suma muy bien a las notas frutales por eso dudo por ejemplo en el caso de un toquecito de rosa ya que suele ir muy bien acompañando los tonos de frutos rojos y aquí nos daría esa sensación ligeramente empolvada junto con las notas frutales cremosas y dulces que tenemos básicamente es esta la forma del perfume porque el inicio es un poquito más fresca y poquito a poco se vuelve más cremosa en todo este proceso vamos bajando la intensidad del perfume con lo cual aunque sí que es cierto que te encuentras ante un perfume que es dulce que es cremoso ligeramente empolvado va perdiendo la intensidad y así de ese modo bueno pues aunque es un perfume muy dulce es posible que a personas que no les gusta o en exceso lo dulce les pueda gustar porque se queda en una intensidad suave de perfume va perdiendo esa intensidad y se queda más llevadero podría gustarles a las personas que no les gusta lo excesivamente dulce pues ya depende de la intensidad o como la tolerancia que tengáis a este tipo de perfumes de acuerdo que es bonito si es bonito es muy agradable es muy fácil de llevar ahí tenemos la facilidad un perfume que yo creo que no requiere demasiada complicación con respecto a los gustos huele rico huele bien y hay perfumes más elegantes de ya sea nicho comercial o lo que sea hay perfumes más elegantes este estaríamos ante un perfume fácil repito que huele muy rico que huele muy bien pero no es una complicación olfativa ni requiere excesivos gustos para que te adentres en él es un perfume que por supuesto huele perfectamente femenino huele muy bien huele muy bien femenino o sea no cabe la más mínima duda es un perfume que podríamos llevar en cualquier ocasión cualquier época del año porque es que incluso en época de calor como tiene una intensidad suave es un tipo de aroma frutal que podrías llevar en cualquier época ya sea calor invierno frío da igual lo puedes llevar igualmente edad cualquiera cualquiera realmente es que cuando se lo he dado a probar a mis hijas en casa es que es tan dulce es tan rico es tan agradable que esto va a gustar desde las chicas más jóvenes las adolescentes haya cualquier edad siempre que te guste estas tonalidades dulces bien aquí está hecha todo lo que es la valoración del perfume mi opinión personal mi opinión personal es que aunque desde luego lo que es el perfume vuelvo a repetir huele muy rico de acuerdo eso es indudable creo que aquí la casa de parfums de marlins no se ha arriesgado sabíamos que tiene perfumes que son en exceso pues elegantes con un toquecito especial desde el perfume ya muy conocido de delina el perfume de casil y montones de perfumes que tiene parfums de marlin que son súper especiales hay algunos de ellos que tienen incluso un toquecito vintage pero que hace precisamente que sean un femenino elegante absolutamente tienen de todo no aquí mi opinión es que no han arriesgado me encuentro con un perfume muy fácil de llevar es verdad que no se acerca tanto como a ese perfume que compras solo para tus adolescentes muy dulces muy llamativos lo han querido aplacar precisamente con esa tonalidad atalcada y una intensidad suave pero sigue siendo un perfume que a que es bueno pero dices no es exclusivo es muy rico huele muy bien pero le falta ese ese algo que dices es impactante o es distinto o es realmente algo de perfumería nicho realmente aquí y este tipo de perfume podría haberlo sacado girl line podría haberlo sacado escada podría haberlo sacado pues los montones de marcas de perfumería ya sean comerciales o incluso cualquier tipo de marca comercial hubiera podido sacar este tipo de perfume y que encajará perfectamente con ellos aunque vuelvo a decir que es un perfume bueno creo que dentro de perfumes de marlin tiene perfumes que son más impactantes que son más exclusivos en cuanto al aroma y que te pueden hacer descubrir algo más allá de la perfumería por supuesto es cuestión de gustos cuestión de impresiones huele muy rico huele muy bien esto lo terminaremos pero a la hora de a la hora de querer invertir en un perfume nicho os recomiendo probarlo antes de comprarlo no sea que no os haga el palpitar tanto o quizás si lo probáis y os vuelve completamente locas pero por eso creo que es mejor probarlo por si acaso de acuerdo nada más por supuesto aquí os dejo esta reseña esto probablemente entre mis chicas se lo terminen porque de verdad que a ella sí que les ha gustado mucho pero le compraría un perfume del precio de perfumes de marlins a mis hijas pues sería cuestión ya me entendéis bueno nada más es mi opinión tan solo así que si habéis probado este perfume por favor contadme qué os parece abajo en la cajita de descripción que así entre todos descubrimos más sobre los perfumes y nuestros gustos un beso enorme y gracias por dedicarme tu tiempo adiós